Entramos ahora al Museo de la Carolina... ...en la parte dedicada a la minería... ...el visitante puede incluso adentrarse en una galería... ...y descubrir cómo sería el duro trabajo bajo tierra. Aquí podéis ver un poco lo que eran los trabajos que tenían que hacer... ...o la situación de trabajo... ...el ambiente de trabajo que tenían los antiguos mineros... ...lo que era una galería, lo que era un frente de galería... ...tenían que coger sobre el filón... ...y trabajando haciendo las perforaciones... ...para meter los barrenos de la dinamita, hacer la voladura... ...retirar las tierras y así. Este ambiente pues imaginároslo a 600, casi 700 metros de profundidad... ...con la temperatura, el calor, la humedad que hacía... ...la luz de un carburico simplemente... ...con lo cual el esfuerzo físico siempre era muy notable... ...era muy trabajoso trabajar aquí en estas condiciones... ...con lo cual la memoria debe mantenerse... ...y debemos perpetuarla y conservarla, ¿no?... ...para tenerlo siempre presente.